pues frank y lópez y aquí andamos vamos a ir a donde vamos Rivas a la pista del cerro del gallo esta inconclusa todavía pero la blanca va a estar ven en primer lugar Rivas ¿qué es lo que tienes planes para aquí? aquí en esto vamos a hacer un puente para cruzar para no tener que entrar a la carretera hacer un círculo ¿están cansados o qué show? no, apenas estamos en el calor ni el calentamiento da? entonces no más soy yo el que anda cansado o donde estábamos ahí va a ser así eso está el peligroso ahí ¿empezar? aquí vamos a ir terminando ya, este va a ser el cierre aquí va a ser el cierre, de allá para acá re chido, va a ser chido por acá la rodada que se van a empezar a aventar mira, ahorita van a mover unas cuantas piedritas chiquita, chiquita aquí para que se vengan todos a ayudar vamos con los patos, vamos a ver Pepe, entonces platícanos ahorita donde estamos antes de que lleguen todos ahorita dando la vuelta y ahorita anda un grupo rodando aquí en el Cerro del Gallo que es el nuevo espacio que nos prestaron para hacer la pista de cross country para un evento que vamos a tener aquí en Aranda no tenemos fecha todavía pero ya les estaremos informando próximamente qué tan largo está para poder rodar aproximadamente estamos sacando una pista que Javier pues desde luego es el encargado de la pista nosotros estamos apoyándolo este, aproximadamente de 5 kilómetros chinga su 20 estamos, estamos viendo dejarla entre 4 y medio y 5 él es el que está viendo, checando eso todavía no la tenemos medida pero las diseñamos, hacemos veredas quitamos sacate, algunas jaras algunas cosas que nos pueden estorbar pero siempre cuidando el medio ambiente medio ambiente y pues agradecer a Liborio Martínez gracias Liborio que nos hizo el favor y está apoyando al deporte perfecto, porque no mucha gente lo hace no, no, de hecho está bien trabajoso el cerro anterior de los timones lo compró otra persona ya puso malla, puso letrero de prohibido y el atardecer es nomás aquí el atardecer que vamos a disfrutar por acá aquí estaba grabando con el drone pero yo pienso que ya voy a tener un poquito nomás de poder grabar y si no pues ya grabé lo de arriba de como se ve todo por acá miren nomás unos se vienen en bicicletas y otros que son tan chingones hasta mira corriendo ¿qué pasó? ¿ya les ganaste? cansado ¿y dónde están ellos? sabe eso es ser chingón cuando los dejas atrás ahí échale Rivas ay ya se hace eh si se hace ya si ay pero no me alivé ¿qué fue? de lujo ¿sí? ¿cansadones o qué? un poquito cansados un poquito ¿y Rivas? acá te importa allá en un árbol se quedó colgado no lo dudo ¿Rivas ya llegaron o qué show? ahí está ya ya le dimos todo lo que falta ya de terminarla nomás falta pulirla allá abajo ya ya vio Emiliano ¿dónde está Emiliano? ya ¿ya te desmayaste Emiliano? ya le dije dónde va a ser el drop ya está hecho casi automáticamente naturalito nomás una tarima ya ¿tú cómo te fue? pues está muy chida la pista nunca había venido pero sí tiene mucha técnica ¿si anda un poquito cansado o qué? buenas noches muy buena pista próximamente va a quedar muy bien un rodable toda ¿para presumirla a nivel qué? para presumirla no pues a nivel mundial está chida está muy chida muy técnica está bien chida hecha por un viejito miren y aquí vas y este es el mero chingón aquí mira este es el chido ayúdale Robert ayúdale ¿quién es ese? te ayudaste sí aquí para que vean en el video hay una ambulancia o no cosas que se había caído se cayó se cayó sí a noche y no 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 no